Hola, amigos, soy el doctor Luis Vázquez Bolaños. Les presento a mi hermano Alejandro Vázquez. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Alejandro Vázquez. Somos de la clínica Herbol. Quiero invitarlos el sábado 16 de octubre, la gente que vive en el sur de California, porque vamos a dar una conferencia gratis sobre herbolaria, jugoterapia, plantas medicinales, cómo curarse. En Wildomar, en el condado de Riverside. Va a haber aquí un documento que les explique todo, ¿no? Es el sábado 16 de octubre. Por favor, llévense cada quien su silla, porque no tenemos silla. Es ahí la casa de un paciente y no. Pase en su jardín. Va a haber una carta para que no haya, no del sol, ¿no? Pero llévense su jardín, su silla. Llévense cada quien su silla. Bueno, ahora sigamos con el testimonio, con la entrevista, que es lo importante de hoy. Gonzalo, buenos días. Sí, buenos días, doctor. Oye, ¿cómo te gusta que digan, Gonzalo o Enrique? Bueno, me dicen más Enrique que Gonzalo. Bueno, entonces Enrique. Sí. Oye, platícanos lo que me dijiste hace una hora, que está espectacular, que todo lo que me platicaste, está increíble eso. Pues sí, resulta de que yo estoy llevando el control de mi azúcar, porque padeco diabetes y hipertensio de hace 20 años y a mí estuvieron a punto de quererme convencer de que ya me tenían que empezar a dializar, puesto que en el mes de septiembre, en el mes de julio, me tocó ir a nefrología con el especialista liste y salí con 7.60 de creatinina y me dijo que era yo candidato para para diálisis y yo le dije que pues que no, me dijo que si aceptaba o no aceptaba, le dije que no, que yo quería otra oportunidad y me dijo oportunidad de qué? Digo, de buscar otra alternativa y como yo ya había visto los videos de la clínica hermosa de ustedes, este pues yo los he aplicado, pero no al 100, sino que un 50 por ciento porque pues me faltaba los medicamentos que ustedes me enviaron o el suplemento alimenticio, que son los tónicos y y empecé a hacerlo al 100 por ciento y empecé a llevar mi control. Yo en julio que saqué este punto 60 de creatinina y que me decían que era candidato al 4 de agosto del 2021 bajé a la creatinina a 6.20 y del tratamiento que empecé en esa fecha del 4 de agosto al 1 de septiembre, la saqué, saqué 3.70 de creatinina, o sea, bajó casi de la mitad o más de la mitad y el día, el día, el día último de agosto fue la fecha en que se terminó el mes y el día primero de septiembre de este mes, este mes de septiembre, me fui a hacer análisis para ver cómo salía yo y efectivamente salí mejor, salí con con la creatinina en 3.70 y todo lo demás igual, la glucosa bajó a 102 después de que la salían en 225 y y 225 para arriba porque era de 300, 400 y la última vez era 225, de ahí bajó a 149 y luego a 102 y y lo comenté con con mi cardiólogo que es el que me ve cada cuatro o cinco meses y a quien es una persona muy respetable y una persona ya grande y es muy reconocido aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas y este y le comenté y me dijo, ¿se me hace que están mal esos análisis? ¿Por qué no te checas en otro laboratorio? Este le digo, bueno, pues dígame en cuál y fui al que me recomendó él, dice porque a veces se equivocan o no, es muy creíble, pero vete a otro a otro laboratorio y ya le dije cuál y ayer fui al laboratorio que me recomendó el doctor que pues prácticamente él es el que me ha sacado los apuros cuando me dieron los dos infartos y este y fui ayer porque hoy tenía consulta en el liste con el otro nefrólogo y y este y sorpresa salí, salí con la glucosa en 95, la urea en 49 después de que la tenían 176, la creatinina en 1.0 que la tenía yo en 7.60, el colesterol, ahí ahí no no bajó mucho pero estoy dentro de la tabla de lo normal con 145, los triglicéridos que andaba yo en 146, saqué 66 y el ácido úrico en 6.1 después de que tenía yo 8.8. Y ahorita tenía yo cita a las 8 de la mañana en el liste y me fui temprano con el análisis de ayer que es el último que le acabo de leer y ya lo vio el doctor, me tocó otro nefrólogo y me empezó a preguntar que qué me habían dado y vio mi expediente y me dijo, ¿notes unos análisis más recientes? Digo, sí, aquí tengo los de ayer y ya los vio y dice, esto no puede ser posible y sé cómo que tienes este 1.0, esto no puede ser creíble y si no se equivocarían ahí, le digo, bueno, pues aquí lo traigo y traigo el del día primero de septiembre, le digo, tiene 7, 8 días que me tomé el otro y ¿cuánto tenías? Y ya lo vio y le llevaba mi tablita que les acabo de leer y la vio y tenía una asistente, una otra doctora y nomás volteaba a verla a ella y me volteaban a ver a mí y yo como que yo era el culpable de que llevara yo 1.0, no sé, me hacía sentir mal, ¿verdad? De que como que le estaba echando mentiras. Digo, pues eso es lo que tengo, doctor. Y si, ¿quién le dijo a usted que se quitara? Y si está tomando, ¿usted se está poniendo insulina? Digo, no, ya no. Y está tomando algo para la presión, le digo, pues tomaba, por ahorita ya no estoy tomando nada. ¿Y quién le dijo a usted que dejara los medicamentos? Digo, pues nadie. Le digo, ¿cómo me voy a tomar? ¿Cómo me voy a poner insulina? Si amanezco yo con 93 o 95, ¿cómo me voy a poner insulina? Si yo antes he hecho 300, 400, 250, 260. Y como le comentaba yo, yo veía que me estaba bajando a 150 y de 150 la quería sostener ahí y comía yo, comía algo dulce para subirla porque me daba miedo que me bajara más de esa cantidad. Y ahora ya no me da miedo, me amanezco con 95, 90 y no me siento mal, ando normal. Y yo creo que el seguirse aplicando y con las verduras y las frutas, pues me está ayudando bastante. Y aparte, pues estoy haciendo las cosas con disciplina, ¿verdad? Impresionante eso. Entonces, todavía el nefrólogo no lo puede creer. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Enrique se esté curando de insuficiencia renal? No le entra en la cabeza al doctor, ¿verdad? Así es. Inclusive me dijo, pues vengase hasta dentro de cinco meses. En lugar de mandarme a un mes o a dos meses, ni me preguntó, oye, ¿cómo le hizo? ¿Qué está haciendo? No, saca cita para dentro de cinco meses. O sea, ya me la prolongó más. Antes casi era mes y medio, un mes. Ahora ya me la prolongó cinco meses. Inclusive no me la quisieron dar porque dicen que se va a acabar el año y que hasta diciembre vaya yo para que me den la cita porque ahorita todavía no están dando para el siguiente año. ¿Tienes ahí los estudios? ¿Te podrías dar una fotografía para ponerlos en el... Sí, yo los tengo. Ayer, por eso le mandé el último de ayer. Se lo mandé para que se lo entregaran a usted. Y aquí tengo el antecedente para cualquier cosa. Aquí los tengo yo de respaldo para que puedan constatar. Y como yo le decía yo antes, anteriormente, puse yo mi maletín lleno de medicamentos y ahorita ya no estoy tomando casi nada. Nada. Y por eso me dijo el doctor que quien me había dicho que suspendiera. Le digo, pues yo, porque no necesito cómo voy a tomar. Me voy a bajar. Y se quedó muy pensativo. Se quedó sorprendido. Esa es la verdad. Se está sorprendido. Es cierto. Aquí están del 8 de septiembre. Sí, de ayer. Gonzalo, Enrique Acosta. Aquí está. Sí, sí, sí. Glucosa, 95. Urea, 49. Nitrógeno, 22. Tertina, 1.0. Aquí están. Sí, ahorita lo voy a subir al video. Sí. Fíjese que saqué 95 en el laboratorio, pero en mi glucómetro yo lo había checado ayer en la mañana y me marcaba 80. Con una poca diferencia, pero como quiera, le creo más al laboratorio que son 95. Pero yo aquí lo tengo anotado. Yo saqué en 80 y le pongo ahí por un lado sin pasilla. Estoy llevando mi control en mi cuaderno y yo ya había sacado con mi glucómetro 80. Yo me checo. Yo me dijo ahorita el nefrólogo. Y cuando se checó, le digo, yo me checo todas las mañanas y por la tarde-noche. Mañana y noche, presión y con el glucómetro. Todos los días, todos los días y le voy anotando. Y dile al público, por favor dile al público, con qué te estás curando, qué jugo estás tomando, qué plantas, todo lo que te estamos dando. Pues sí, de los jugos que más he tomado y que es el antibiótico, el escorpionazo. Hay otro que me tomo de dos limones así partidos a la mitad con carbonato, perejil y licuado en los cuelos y también. Hay otro que tomo de pura tuna, que son jugos de tuna, es licuado y también muy bueno, muy sabroso. Como dice el doctor, ese es el de los reyes, el de tuna, muy sabroso. Y también tomo otro de perejil con un vaso de agua con perejil también. Y otro de piña también tomo y tomo de todas las frutas. Son de las que recuerdo ahorita más o menos. Y aparte, pues el tónico que usted me mandó en el paquete que me mandó, tomo mi tónico con agua de melón o varía. Y la monodieta que la última vez me la puso a sandía y yo la tenía con papaya primero y ahorita ya con sandía. Eso es lo que estoy tomando. Oye Enrique, entonces 20 años padeciendo de la diabetes. Así es, 20 años aproximados a lo mejor hasta un poquito más. 20 años tomando medicamento. Ah, sí, de rigor, de rigor. Pero es que es muy delicado. O sea, sí te tomabas el medicamento como era, me imagino. Sí, sí. Y cuando se me subía mucho el azúcar, pues me ponía insulina para bajarla más rápido. Pero me daban insulina intermedia y ahorita pues ahí las tengo, cinco cacas, ya está la ando ofreciendo a ver quién la necesita para pasársela. Pásales mi teléfono. Sí, ¿verdad? No, sí. Hay gente que me está preguntando. Fui a Ciudad Victoria con unos amigos y me dicen te ves muy bien. La verdad te ves muy bien y no te ves enfermo. Te ve un color bien, no te ves enfermo. ¿Y cómo le estás haciendo? Ya les platicé y dicen pues pásame el número porque pues oye yo te veo muy bien. Y dicen oiga pues se ve muy bien, no se ve enfermo. Usted no está enfermo. Digo no, sí, si andaba yo ya me querían pasar ahí al cuarto frío. Y dice no, dice pues andas muy bien. ¿Cómo estarías? ¿Tú cómo crees que estarías ahorita si ya te estuvieran dializando? No, pues el amigo que le digo que me comentó que me vea muy bien, me dijo mi esposa falleció de eso. Si te hubieras empezado a dializar, no duras más que dos, tres años. A lo mucho, a lo mucho. Y es muy pesado eso, muy pesado. Y se te digo porque yo lo viví con mi esposa. Y eso es muy pesado y no duras mucho tiempo. Por eso, pues por eso elija el doctor. Pues yo, demos la oportunidad, mi hijo, la oportunidad de que usted es la cretinina 7.60, pues eres candidato a diálisis. Es que mira, los doctores. ¿Mande? Los doctores obviamente saben mucho, pero nosotros estudiamos la alimentación, estudiamos la nutrición, estudiamos otras cosas diferentes. Entonces ahí está la diferencia. ¿No? Y ahora, ahora tú cómo te sientes? Porque los estudios ya nos dijiste que están muy bien. El riñón está muy bien. El azúcar está muy bien. Pero tú cómo te sientes con más energía? Sí, me siento muy bien. Yo le comentaba al doctor que yo ya me empezaba a cansar. Me cansaba. Yo no podía caminar más que como media cuadra porque ya no podía caminar más porque me cansaba. Ahora me siento mejor. Ya empiezo a caminar normal. Estoy haciendo poco porque como tuve dos infartos, no puedo correr. Pero ya empiezo a caminar. Me canso menos. Ya me canso menos al subir las escaleras. Pues yo me siento ya con energía. Me siento muy bien. Y ahora la pregunta es ¿qué sigue? Porque pues ya se me está controlando todo. Si voy a seguir con los mismos jugos o ¿qué sigue? ¿Vean? ¿Qué sigue? Una vida por delante llena de salud. ¡Qué bueno! Eso es lo que sigue. Siempre y cuando cuides tu alimentación. Así es. Así es. Yo ya lo aprendí. Así es. Ya lo aprendí. Durante el tratamiento la dieta es muy estricta, pero ya una vez que te demos de alta ya no vas a estar comiendo así toda la vida. Vas a poder comer ya mucho más cosas, pero sintiéndote con tus, vaya, con tu azúcar bien, con tu riñón bien, ya con una vida plena, llena de salud y más o menos cuidando tu alimentación. Pero sí te recomiendo que cero comida chatarra, cero refresco, aunque sea light. Bueno, el light es peor, ¿eh? Es peor. Sí. El refresco normal. Y carnes no te las recomiendo. Nada. Pero ni en pintura. Y con eso eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue. Este, ya una vida por delante, nueva y llena de salud. Bienvenido al Club de los Sanos. Muchas gracias. Diles, por favor, Enrique, ¿cuánto dinero te gastabas en medicamentos? ¿Cuánto dinero te gastaste en 20 años de pastillas? Y diles si el tratamiento nuestro aquí en Herbol fue caro. No, pues comparado con lo que se gasta uno, yo normalmente gastaba yo mil pesos. Los más de la presión eran 900 pesos, más las tiras reactivas para checarme el azúcar, eran 380 pesos más. Y cuando iba yo al Issste y no había medicamentos para lo demás de la presión, los tenía que comprar por fuera. Entonces yo tenía un gasto promedio de cada 10 días de mil a mil 300, mil 400 pesos, dependiendo del medicamento que no había en el Issste, pues tenía que comprarlo por fuera para no dejar de tomarme mi medicamento. Y la insulina, pues ahí me la daban, pero cuando no había, pues nomás me tomaba la pura pastilla. ¿Verdad? Entonces sí, un promedio de mil y fracción cada 10 días, por cuatro, échele, pues son casi 4 mil pesos tirados ahí o gastados. Ni siquiera te estaban curando esas pastillas. Pues no, porque nomás me controlaban, me la bajaban, pero nunca se me quitaba de raíz. Bueno, te paso mi número de cuenta para que me transieras esa cantidad, ¿eh? Está bueno. No, no va a ser número de cuentas, es clave interbancaria. Está bueno, está mejor. ¿Y se te hizo caro nuestro tratamiento? Mande, no, para nada, para nada. Ya no vas a utilizar ni el medicamento de la farmacia. Ni el nuestro. Ni siquiera el nuestro. Si cuidas tu alimentación. Así es. Ya me di cuenta que cuidando la alimentación, yo les digo, cerrando el piquito, no hay más que cuidar la alimentación y comer sano. Bueno, yo desde antes ya no tomaba refresco por lo que ustedes recomendaban, pero me faltaba aplicarme a 100, ¿verdad? Y con el tónico que ustedes mandan para el riñón, pues muy bueno, muy bueno, porque ayuda bastante. Yo me doy cuenta, inclusive al ir al baño a orinar, perfectamente bien y más por las mañanas. Muy bien. Muy bien, formidable. ¿También bajaste de peso, Enrique? ¿Mande? ¿También bajaste de peso? Sí, yo pesaba normalmente entre 85, 87 kilos y ahorita ando en 72, 71, 70. Yo bajé más de 10 kilos. ¿En cuánto tiempo, más bien, cuánto tiempo llevas en tratamiento aquí en Airwall? Con ustedes un mes y yo desde antes ya no comía la carne, pero sí comía yo pollo y marisco y ahora que empecé el tratamiento con ustedes, ya no comía nada de marisco, nada de pollo y luego se vieron los resultados. ¿Pero por qué pollo? ¿Por qué marisco? Ah, porque pensaba yo que ese, como no era, pensaba que no era la carne, pues eso sí comía. Yo iba a un restaurante y no había, no pedía carne, pero pedía pollo. O si era de marisco, pues aquí en la zona se da mucho el marisco, pues comía yo marisco. Pero ya que cuando el doctor me dijo nada, ni marisco, ni carne, ni pollo, se acabó. Entonces me apliqué al 100 y verduras y frutas y lentejas, habas, todo lo que me puso el doctor en la receta es lo que estaba aplicando y me dio resultado. Y ahí voy, ahí voy. Oye, pero escuché bien, llevas un mes. ¿Mendé? ¿Llevas un mes de tratamiento con nosotros? Un mes de tratamiento, el día 4 cumplí el mes porque yo empecé el día 31 de agosto. Digo, de julio. Y el tratamiento me llegó el día 4 y del día 4 empecé. O sea que llevo un mes y dos, tres días. Pero aplicado al 100, con todos los cubos y al horario que me los pusieron. Y como ahorita hay pandemia, pues casi no sale uno, así que pues yo mismo me preparo mis cubos. Y súper rápido, un mes y tantos buenos resultados. Así es. Así le digo del 4 de agosto que me llegó el tratamiento a ahorita. Eso es lo que llevo y pues los análisis ahí los tengo. Ahí tengo mi respaldo y se los mandé al doctor hoy. Y le digo que el nefrólogo que me tocó ahorita en la lista no lo puede creer. O sea, me dijo que como diciendo, pues me estás echando mentiras, ¿verdad? Pues lo vio. Vio el primero que tenía en el expediente de 7.60. Y le iba a explicar, le dijo, no, no, pues ya con lo que estoy viendo. Y vio el último análisis y me dijo, para dentro de 5 meses te vas a sacar análisis de creatinina. No sé cómo le puso ahí en el papelito. Le puso depuración de creatinina, algo así. Depuración de creatinina. Pero hasta dentro de 5 meses me prolongó ahora ya la cita. Y yo como quiera, al siguiente mes me voy a hacer otra vez análisis. Y si se lo voy a enviar al doctor Luis para que lo cheque y a ver si voy bien o si se mueve algo hacia arriba o algo, pues yo le hablo al doctor. Ya viste qué tan poderosa es la fruta, la verdura, la tuna. La tuna, la tuna es para bajar el azúcar y eso que es muy dulce, la tuna. Te dimos perejil, hace rato nos comentaste que te dimos perejil. El perejil es súper diurético, es para los riñones. También la piña, que nos comentaste, también es diurético. Pues claro, por eso vas muy bien de la creatinina. Porque sigues la dieta. Ya no se me hinchan los pies. A mí ya se me empezaron a hinchar los pies. A mí ya se me hinchan los pies. Mira, pues te felicito. Sí, gracias. Recomiéndanos, Enrique. Sí, es lo que estoy haciendo. Pues me están preguntando, ya les digo. Ya me preguntan y ya les estoy informando. Y me dicen qué es lo que estoy haciendo. Y pues ya les explico. Y ya varios me dicen, oye, pues dame el teléfono. Yo creo que voy a tener que hablar. Porque pues varios así están en esa misma situación en la que yo he estado. Y pues yo les digo lo que estoy tomando. Y ahorita antes de empezar la entrevista me acaba de hablar un amigo que también me preguntó. Oye, si ya tuviste un testimonio en YouTube. Y luego dice, pues pásame el teléfono o dime qué voy a tomar. Ya quieren que lo recete yo. Le digo, pues no, tienes que hablar para que te den un medicamento que a mí me mandaron. Un complemento alimenticio. Y aparte poner de su parte uno, ¿verdad? Uno tiene que poner mucho de su parte. Pues yo sí la vi cerquita cuando me dijeron eso. Dije, no, yo no. Yo no le entro a eso. Mejor prefiero comer frutas y verduras. Y es lo que estoy haciendo. Pero ya me di cuenta que con eso me estoy componiendo. Ya otros malestares se me están quitando. Con la fruta, con la fruta y con la comida que tengo de puras frutas. Y nopales y todo lo que como. Como lentejas y cosas, Ana. ¿Eso qué estás comiendo? Porque te quitamos las carnes, te quitamos las grasas. Entonces estás comiendo lentejas. ¿Qué más? Pues como frijolitos, frijoles de la olla. Como tortilla porque no me quitaron la tortilla. ¿Nosotros pedimos tortilla? Sí, yo digo, no me prohibieron comer tortilla. Ahí me lo dejaron. Tortillas, nopales, lentejas, habas. Yo tenía rato que no comía nada de eso. Y es lo que ahora más como. Este, habas, este, lentejas. Las alubias. ¿La fruta por tener diabetes durante 20 años no te prohibieron la fruta? No, a los doctores sí. A los otros doctores. No me decían que no comieran ni plátano. Que porque tienen mucho potasio. Que no comas eso. No comas piña. No comas mango. Y es lo que más como ahora. Piña, mango, plátano. ¿Cómo de todo? Es lo que te recomendamos nosotros. Sí, es lo que me recomendaron. Es lo que me obligaron. Por eso no te curabas. Pues sí. Y las pastillitas que esas son de rigor, ¿verdad? Las pastillas que uno toma. Las glimeclamidas, las de batalla, ¿verdad? Que tomabas. Sí, que tomaba. Ahorita nada de eso. Inclusive me la cambiaron. Ya me dieron otra. Que no lleva meformina. Pero ya ni esa me he tomado. De todo el tratamiento nomás una pastilla me he tomado. Una pastilla. Y de la presión ninguna. Ninguna. Y la estoy anotando aquí. Yo llevo mi control en mi cuaderno. La estoy anotando. Todas las mañanas cuánto saco en la mañana. Y cuánto saco por la tarde, noche o en la noche. Me las checo. Me checo mi azúcar. Y me checo. Y voy bien. Para ver si tengo. No las dejo muy bajas. O si me tengo que tomar algo. Nada. No me he tomado nada ahorita. Te estás tomándote los jugos. Muy bien. Con eso ya no vas a necesitar pastillas. Te felicito Enrique. Pero. Mira vas muy bien. Pero todavía no estás al 100%. Yo te recuerdo que continúes con el tratamiento. Unos cuatro meses. Tres meses tal vez. Más. Muy bien. Para que. Ahora si ya quedes. Muy bien. Sí. Sí. Gracias. Y yo le sigo. Yo tengo ahorita todavía medicamentos. Se me acaba yo creo que en este mes. De lo que ustedes me mandaron. Y este. Y no sé si me va a cambiar la dieta. Voy a seguir con la misma. No sé lo que usted me diga. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Ah bueno. Llevas. Llevas poco tiempo. Y has visto muy buenos resultados. Pero. Te quiero decir que. Puedes subir un poco. La glucosa. Y la creatinina. O sea. Se pueden descontrolar un poco. Los. Tus niveles. Por la misma desintoxicación. Así funciona el naturismo. Pero como eres muy. Muy metódico. Y llevas todo con mucho control. Lo vas a ver en tu glucosa. En tu presión. Que a lo mejor sube un poco. Simplemente no te vayas a asustar. Es así como funciona el naturismo. Y eventualmente. Obviamente se tiene que controlar. Se tiene que nivelar todo eso. Pero bueno. Así funciona el naturismo. Por eso. Luis te decía. Que no. Que no te podemos dar de alta ahorita. En un mes de tratamiento. Pero ya. Por lo menos ya. Probaste las bendiciones del naturismo. Sí. Así es. No. Yo me voy a seguir. Hasta que ustedes me den de alta. Yo voy a seguir con las indicaciones. Que me den. Que me den ustedes. Muy bien. No. Pues muchas gracias Enrique. Por aceptar la entrevista. Otra vez. Después de. Sí. Con excelentes resultados. Qué maravilla. Te felicito en serio. Sí. Gracias. Muy bien Enrique. Pues igual te felicito. Y. Siempre sigue comiendo sano. Y te vas a. O sea. Tu vida cambia. Tu vida cambia. Ya lo empezaste a ver. Pero llevas un mes. Imagínate. Cuando lleves. Un año de comer sano. Uf. Te aseguro que te vas a sentir. Mucho mejor que ahorita. Ah. Pues qué. Qué bueno. Es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Por eso. Por eso me. Me convencí. Con los videos que ustedes suben. Y por eso hablé. Para que me atendieran. Como debe de ser. ¿Verdad? Al cien. Y ya pues. Ahí voy. Ahí voy. Y me voy a seguir reportando con el doctor. Muy bien. Yo cada mes me voy a hacer análisis. Para seguir viéndome y avance. Así es. Perfecto. Ahora recomiéndanos. Porque mira. La gente. Yo le digo que. Que coma tuna. Para que se cure la diabetes. Y no. No. No me cree. Pero. Si le dices tú. A lo mejor ya ahí nos van a ir creyendo un poco. Un poco más. Así que recomiéndanos. Toda la gente que conozcas que tenga diabetes. Insuficiencia renal. Dile que aquí hay un. Una muy buena opción. Antes de que se dialice. Es más. Aunque ya esté dializado. De todas maneras es una buena opción. Este. Es naturismo. Sí. Así es. No. Es lo que estoy haciendo. Es lo que estoy haciendo. Recomendarlos. Y. Y que se convenza a la gente. ¿Verdad? Que. Que es cierto. Lo que ustedes han ofrecido. En. En sus. Con sus testimonios de otras gentes. Que también han sentido ya el cambio. Este. Que lo crean. ¿Verdad? Que además es cuestión de aplicarse. Pero. Si se queda uno ahí. Esáltico. Pues no. No. No va uno a avanzar. Pero yo. Quiero seguir avanzando. Y quiero salir hasta. Hasta que ustedes me den de alta. Muy bien. Bueno. Si te vamos a acabar la entrevista. Enrique. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto entonces. Sí. Ok. ¿Usted va a mandar la receta? Los jugos nuevos. O sigo con los mismos. Ya. Ya se te acabó el medicamento. El nuestro. ¿Verdad? O está a punto. No. Tengo para este. Tengo para este mes. O sea. Tengo todavía. Acabo el día cuatro. Empecé con el segundo paquete. Que es el que venía en la caja. Ese que estoy tomando ahorita. ¿El día cuatro? El día cuatro empecé. El segundo paquetito. Que venía en la caja. Yo creo que me va a durar. Unos diez. Tómate todos los días. ¿Los has tomado todos los días? Todos los días. ¿También March y Jueves? Bueno. Sí. También March y Jueves. Yo me voy corrido. Así me lo estoy tomando corrido. Entonces lo hacemos en quince días. La consulta y el cambio de jugo lo hacemos en quince días. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Yo me reporto. Sí. O ustedes me hablan. Como usted me diga. No. Tú háblame, Enrique. Va a ser en quince días. Como para el veinticuatro de septiembre. Por ahí. Bueno. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, Jorge. Yo me reporto. Sale. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Y miren. Y toda la gente como él quiera curarse. Vengan al consultorio Herbol. Estamos en León, Guanajuato aquí. En Guadalajara, Jalisco aquí. Llamen al WhatsApp. Tenemos cuatro líneas para atenderlos. Y recuerden que la gente que vive en el sur de California. Vamos a dar una conferencia. Es gratis la conferencia en Wildomar. Es el condado de Riverside. Pero es en Wildomar. Aquí va a estar la dirección apuntada en algún lugar. Por favor, lleven su silla. Me acaba de decir el paciente que nos ofrece su casa. Que es en su jardín. Tiene una lona. No va a dar el sol. Está bien. Pero por favor, lleven su silla. ¿Sale? Bueno. Hasta la próxima. Dios mediante. Y sean felices. ¡Chus! ¡Chus!